Agente D reportándose señor ¿Está esta línea asegurada? Confirmo señor, está asegurada ¿Detalles sobre mi próxima misión? En efecto agente B, será una misión clase A Deberá dirigirse a Transilvania para supervisar el rescate liderado por la CIA Tenemos sospechas de actividades que atañen a los intereses de nuestra agencia Pero ellos no lo saben y así deben mantenerse ¿Hay alguna confirmación de una amenaza de alto nivel? Potencialmente, por eso lo enviaremos a usted Enterado señor, solicito licencia para utilizar fuerza letal en caso de que la misión escale de categoría Si mis sospechas son correctas, esto se saldrá de las manos del mismo gobierno Concedido, puedo proceder, pero con extrema sutileza Sí señor, iré preparado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!